Vamos a contarles algunas novedades que se están presentando en la feria IFA de Berlín. Como ustedes saben, todos los años alrededor de septiembre se da la feria de tecnología más importante de Europa, edición número 100 para IFA, y presentaron el consorcio, el Wireless Power Consortium, así se llama, presentó el lanzamiento del estándar Key, que promete revolucionar a las cocinas porque elimina los cables de los electrodomésticos. Es un estándar que permite que aparatos, como estamos viendo, una olla, una tostadora, una licuadora, funcione sin necesidad de estar enchufado en la pared. ¿Cómo se hace esto? Se usa una tecnología de electricidad de carga inalámbrica que puede transmitir hasta 220 a través de materiales como el granito, como el mármol, como la madera, se instala debajo y vos después apoyás en ciertos puntos de la mesada el dispositivo y el dispositivo funciona como si estuviera enchufado a la pared. Esto está bueno porque en la cocina no está bueno que haya cables cruzados por todos lados, así que apoyás el dispositivo en un lugar y en ese lugar arranca. Es una implementación que los fabricantes dicen que van a empezar a certificar productos antes de que se acabe este año, o sea, ya es un estándar que los fabricantes están validando y se alinea con la tendencia hacia los hogares inteligentes. Vamos a ver cómo funciona y si se empiezan a ver este tipo de dispositivos, que van a requerir, por supuesto, que vos hagas una modificación en tu cocina, pero para que no haya cables y para favorecer al orden y a la seguridad. Cambiamos de tema y hablamos de Bill Gates, que estuvo dando notas por varios medios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Está presentando un nuevo documental en Netflix que se llama The Future with Bill Gates y allí explora el fundador de Microsoft algunos temas como inteligencia artificial, cambio climático, tecnologías emergentes. Gates invirtió en soluciones para el cambio climático y defiende el uso intensivo de energía por parte de la inteligencia artificial. Ustedes saben que la inteligencia artificial demanda muchísima energía, pero él dice que los beneficios futuros de esta tecnología van a compensar el consumo eléctrico actual. A lo largo de la serie Gates se va reuniendo con diferentes expertos. Esta es una serie que se va a estrenar el 18 de septiembre y que se enfoca en la tecnología, en el clima, pero también en la desigualdad de ingresos, en la innovación, en lucha con enfermedades. Gates en general es optimista sobre la capacidad de la humanidad para abordar estos problemas con la ciencia y la innovación. Vamos a ver cuando se estrene, pero mientras tanto él dijo que vale la pena invertir y tanta energía en inteligencia artificial porque eso va a hacer que después encuentre soluciones al cambio climático. Otra de las presentaciones que hubo en la feria IFA de Berlín es este mini-drone de la empresa DJI. Mirá lo que es porque te vas a volver loco. Es chiquitito, chiquitito, chiquitito. Mirá, es así. Es muy pequeño y está desarrollado para que te siga y te vaya grabando. Está pensado para hacer vlogs, está pensado para hacer grabaciones en donde vos no necesitas de un piloto de dron experto que te acompañe. ¿Y cómo te decís que vos tenés un poco? Despega de tu mano y a través de un software en tu celular le decís, seguime a mí. Le marcás quién sos vos, el dron te va a seguir y va a grabar. Ah, me encantó de esto. Está muy bueno. Graba video en 4K a 30 cuadros y graba video en Full HD a 60 cuadros. Tiene ese seguimiento de figuras, de objetivos, de personas por inteligencia artificial y tiene tomas ultra estabilizadas. Tiene un estabilizador que es muy muy bueno, así que tiene una imagen de calidad profesional. Y lo mejor de todo, sale 200 dólares, que es un precio para un dron. ¿Ya está como a la venta? Sí, acaba de salir. Creo que lo ponen a la venta en un par de semanas. ¿Puedes mandar a tu hijo solo a la escuela y lo cuidas con el dron? Y lo vas revisando con el dron. Igual tiene una autonomía muy cortita. Creo que tiene menos de 20 minutos de autonomía antes que tenga que cambiarlas de vuelta a la batería. En general los drones son así. Te permiten un vuelo de 15 minutos y no más que eso. Y es un dron versátil, es un dron accesible porque ya te digo, sale 200 dólares. Ideal para creadores de contenido que quieren ir grabando. Incluso lo podés controlar con esos cascos de radio. Esos cascos sirven para que vos manejes el dron en formato como POV, como punto de vista. Es como si vos estuvieras metido en la cámara del dron para manejarlo. Si no, lo podés dejar que se maneje solo o lo podés controlar con un control remoto como cualquier otro dron. Y la última tiene que ver con el regreso de Starliner. Finalmente la nave espacial Starliner volvió, pero la hicieron volver sola porque lo dejaron arriba. Lo va a ir a buscar la nave de Elon Musk porque le desconfiaban a Starliner. Bien, ¿qué haces? Porque había fallado, porque seguía fallando, porque tenía fallas que era imposible de arreglar en la Estación Espacial Internacional. Entonces lo que dijeron es que después de esas fugas de helio, fallos en los propulsores, dijeron, bueno, vamos a hacer que vuelva, pero no te aseguro nada. Así que la hicieron volver. Volvió bien. Las astronautas Suni Williams y Batch Wilmore siguen allá en la Estación Espacial Internacional a la espera de un rescate de otra misión. Pero la misión que se esperaba que fuera un paso clave para la regularidad de vuelos espaciales, sobre todo impulsados por Boeing, la verdad que fue un fracaso en ese sentido, aunque su aterrizaje fue exitoso. Llegó anoche, aterrizó anoche y fue sin novedad. El aterrizaje fue correcto.